Hola, espero que vean, por favor, adelante. Lo siento que he estado en mis fotos chiquitito, porque yo también fue chico. Éramos más que la chile, después con lo cual éramos nosotros. Yo pienso que el mejor plantel que tuvimos fue el del año 49. Y fue una maravilla. Lo que pasa es que eran jugadores notables del medio chileno que se juntaron frente a ese gran hombre que era José Manuel Monero. Ese hombre lo hacía jugar a todo. Fue a lo mejor la influencia de mi abuelo, mi abuelo materno. Su suero era quien venía con esta cosa de la católica. Y venía con esta cosa de la católica precisamente por José Manuel Monero. Bueno, yo estaba estudiando leyes en la católica mientras yo estudiaba agronomía. O sea, somos más o menos de la misma edad con Tito. La diferencia con Tito era que uno no podía andar con él porque todas las cabras se las llevaba a todas. Y uno quedaba, qué sé yo, en el aire. Entro al estadio, miro a Sagradería y me va a hacer un sueño. Para mí es el estadio más lindo del mundo. No me imagino que los estadios mundialistas y nada. Y yo tengo mi sacana de la boquilla. Entro y miro alrededor. Los padres con sus hijos, con sus mujeres. Los hijos, los hijos, corriendo por un lado y otro. No hay problemas en la salida. No tenemos problemas. En aquellos años, cuando se habló de venirse a San Carlos de Almonquinto, era un lugar de paseo para los santiagueros. Era un lugar para pasar, ir el fin de semana haciendo un asado, por ahí buscar unos cursos de agua. Era una cosa lejos, lejísima. La impresión de entrar al estadio nuevo, era un orgullo, un orgullo de cruzado. Un orgullo enorme. Un llamado no solo a los de la Lepe, que hacen, que también los de la Livington tienen pecados muy mortales. Traten de... Acaso cada uno en sus vidas son perfectos. Si está bien, el estadio va a votar las tensiones. Pero bótenlas con el árbitro, que para eso está permitido legalmente. Pero no le bote las tensiones con sus propios jugadores y con las tonteras que hacen los jugadores. No, estoy muy duro. Hay una primera cosa, hay una primera cosa que cambia, que ha cambiado y que es bastante, bastante notorio. El grito. ... Dale, dale que no, dale que no. No llego, ¿cómo te encuentro esto? No era rebelde con sus jugadores, era leal con sus jugadores, era realmente, no te olvides que nos fuimos al descenso, anduve paseando por Terreros, fue la primera vez que me di vueltas por Chile, yo junto mi padre y mi abuelo andábamos por todas las provincias, porque no faltamos a ningún partido de la Católica en el centro, en el 60, y la verdad que era una cosa, era una cosa maravillosa ver el fervor de la gente llegando al estadio. Si me dices que era el significado de la Católica, es mi pasión, es mi pasión, o sea, es donde yo aprendí, digamos, a tener ese fervor por algo. El fondo de un vino pa' entibiar, y el fondo de un vino pa' entibiar, un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar.